de México. Cerca de cinco bebés han sido abandonados en algunos municipios del Estado de México, principalmente en zonas solitarias en lo que va desde 2020. De acuerdo con datos de Odisea, los bebés fueron abandonados en los municipios de Chimalhuacán, Ecatepec, Chalco, San Felipe del Progreso y Metepec. Estos pequeños fueron ingresados a algunos hospitales para revisión médica para posteriormente ser canalizados al DIFEM y al Centro de Asistencia Social Temporal Infantil, Mónica Pretellini. Algunos de estos pequeños fueron abandonados en la vía pública, salvo uno de los casos que sucedió en un hospital público. De estos, cuatro son varones y una niña, algunos de ellos recién nacidos y otros de un año de edad. Nos enfrentamos a una circunstancia, por supuesto, de un embarazo no planeado, eso me queda claro. Lo segundo tiene que ver seguramente con esta disfuncionalidad en la pareja, más allá de que sea o no una familia. La realidad es que el bebé seguramente me pudiera yo atrever a decir que es el resultado de un vínculo que nunca se pudo consolidar. El primer caso ocurrió el 29 de abril con el abandono de un bebé recién nacido. Actualmente se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 196 del IMSS. El segundo sucedió el 17 de septiembre con una pequeña de dos años que fue abandonada en San Miguel Toto Cuitlapilco, en el municipio de Metepec. Los últimos tres casos ocurrieron el 2 de octubre, dos varones y una nena, los cuales se encuentran resguardados en el Centro de Asistencia Social Temporal Infantil Mónica Pretellini. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vásquez.